Un nuevo patrón de cooperación integral entre China y Arabia Saudí está tomando forma. Una asociación estratégica integral entre ambas partes está siendo constantemente enriquecida. Altos funcionarios de ambas naciones se reunieron este jueves en Beijing y conversaron sobre cómo mejorar la cooperación económica con pasos concretos. La esperanza sin acciones es como un árbol sin frutos, dice un famoso proverbio árabe con el que coincidieron altos oficiales de ambas partes durante el diálogo económico y financiero China-Arabia Saudí. Ambas partes acordaron tomar medidas tangibles para mejorar los lazos bilaterales y hacer que el árbol de la cooperación sea fructífero y próspero. Zhou Jiayi, viceministra china de finanzas, dijo que China busca reforzar su relación económica con Arabia Saudí. Las áreas de enfoque incluyen profundizar la comunicación en políticas macroeconómicas, proveer apoyo financiero y fiscal para las inversiones, así como utilizar cooperación constructiva para luchar contra el proteccionismo y el unilateralismo. Con la economía global enfrentando una mayor presión a la baja y el multilateralismo enfrentando más riesgos, tanto China como Arabia Saudí deberían defender firmemente el multilateralismo y consolidar el papel del G20 como la mayor plataforma para la cooperación económica. El viceministro de finanzas de Arabia Saudí, Hamad Al-Basai, dijo que China siempre desempeñará un papel importante en el panorama de la economía global con sus políticas prudentemente balanceadas. China es uno de los mayores socios comerciales de Arabia Saudí y espera que el diálogo inyecte nueva vitalidad a los lazos económicos bilaterales. Desde que ambos países han compartido metas de crecimiento, coincido en que deberíamos aumentar la inversión entre nosotros y le damos un gran énfasis a la cooperación con China en todos los aspectos.